Hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy cómo pedir a Texas Instruments un usuario de prueba que va a ser válido para 6 meses. En el link que he puesto en el primer enlace, que es este de aquí, lo pongo en la descripción del vídeo también, ustedes pueden descargarse el emulador para TI84 Plus, que es una de las más utilizadas, y también si ustedes quieren utilizar una TI30XS, que son las que se utilizan en el GED, también pueden, que es este de aquí, solo pican aquí en la TI30XS, ponen aquí su email y entonces van a hacer clic en Submit y van a recibir el código para poder hacer el registro gratis por 6 meses, suficiente para pasarlo durante este tiempo acá. Esta es la aplicación, así es como se muestra, como pueden ver aquí es muy similar a como se muestra esta calculadora, la vida real, yo tengo la de la 30XS, entonces yo por ejemplo puedo hacer operaciones tales como las que ustedes pueden ver aquí, igual que si yo tuviera una TI30XS, exactamente lo mismo, y pues tiene las mismas posibilidades, incluso más, porque aquí en la parte de abajo yo tengo todas las teclas que he ido pulsando, entonces es súper fácil si lo quiero reproducir, entonces aquí es donde se ve el proceso, aquí se puede ajustar, ver la pantalla más grande y más pequeña, y la calculadora también, es una maravilla, si por ejemplo ustedes no tienen una computadora Windows en la cual se puede instalar, hay una segunda opción que es esta de aquí, en Chrome, en la Store donde ahí ustedes pueden encontrar las extensiones, hay una extensión nueva que han sacado hace poco, los de Texas Instruments, que si se dan cuenta, se llama TI84 Plus para Chrome OS, entonces ahora mismo me dice aquí que no es compatible, pero en un Chromebook solo le tienen que dar instalar y automáticamente ya tienen una calculadora en pantalla completa, como pueden ver la acaban de sacar hace poco, me han mandado a mí el email hace dos horas escasas, entonces aquí como ven tiene las mismas posibilidades que una 84, igual, 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 simula exactamente las mismas posibilidades que una TI84, exactamente igual, pero en pantalla, y como pueden ver esta es una beta limitada, dice que es por tiempo limitado, pero que va a ser válida hasta 15 de agosto, bueno pues si por ahora necesitan una calculadora ya saben, eso tenemos este de aquí, que es la extensión para Chrome, y la que hemos visto antes que requiere instalación y también es válida para 6 meses, ¿ok? So, aprovechen ahora, entonces con estas dos posibilidades ustedes pueden utilizar una calculadora gratis, ¿ok? Espero que les sirva, un saludo y muchas gracias, chao.